Ya que hablamos de asuntos que competen al poder judicial, pues esta mañana, esta mañana de 12 de septiembre, amanecimos con la reforma judicial formalmente y completamente aprobada, ya no por 17, sino por 18 congresos. Eso fue en la mañana. Luego se suma el Estado de México y así se han ido sumando otros congresos. Entonces Morena logra que más de los requeridos aprobaran la reforma al poder judicial y eso significa que es constitucional y eso significa que este 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador va a formalizarlo en la declaratoria en el diario oficial de la Federación justamente el 15 de septiembre. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque, créanme, pese a que en la mañana ya teníamos los votos suficientes, los congresos locales suficientes, este día ha sido muy interesante. Ya se aprobó la reforma al poder judicial. Los congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17 y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados. Además, se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales. En algunos estados, las constituciones establecen las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requieren mayoría calificadas, en otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18, o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17. Pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino, y mañana van a haber otros. ¿Qué significa la reforma judicial? Que elija el pueblo libremente a jueces, a magistrados, a ministros. Dicen, ah, es que se requiere servicio de carrera judicial. Pues eso no se está afectando, no lo contempla la reforma. Además, piensan que cualquiera puede ser juez. No, hay requisitos, tiene que ser abogado, titulado, entre otras cosas. Entonces, si va a ser analizado, si tiene buen promedio en la materia que va a atender. Y luego va a ir a una elección. ¿Y quién los va a proponer? Los va a proponer el legislativo, los va a proponer el judicial, y los va a proponer el ejecutivo. ¿Y quién va a decidir? Sabe hablando de propuestas de candidatos. La mitad tienen que ser mujeres, la otra mitad hombres. ¿Y quién va a decidir? Pues el ciudadano. Eso es todo. Ah, pero es que hace falta experiencia. ¿Experiencia en qué? Ayer vi otro fragmento de un programa de Héctor Suárez. A ver, búsquenlo, porque esto es lo mejor. Porque estamos… Si no, 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 no se entiende. O sea, el por qué necesitamos la reforma al Poder Judicial. Es de Héctor Suárez donde lo meten a la cárcel y está ya en la cárcel junto con otros. Es que los ciudadanos ayudan mucho, porque yo estoy seguro que la mayoría no se acuerda de esos programas. Dice Sarmiento que yo hago mal en poner a Héctor Suárez. Ayer que pusimos donde llegan y le dan un cheque, que porque no es un juez, sino es un ministerio público. No, es un juez, porque le dice, señor juez, y además, ¿quién da los amparos? No dice ahí Héctor Suárez, oye, ¿por qué no? ¿Para qué te voy a dar un amparo? ¿Por qué no de una vez doce al mayoreo? Sí se está refiriendo a un juez, no a un ministerio público. A ver si encuentras ese, porque este es otro. Es un asunto que ya lleva tiempo. Ahí está un poco lo que dijo el presidente, que anda poniendo mucho a Héctor Suárez últimamente. Creo que ya van tres mañaneras que pone a Héctor Suárez. Y al final, vaya, si pone Héctor Suárez o pone a Cantinflas, les apuesto que vamos a encontrar exactamente los mismos problemas. Me acuerdo de, ¿te acuerdas de una película de Cantinflas? Creo que era la del señor juez, el señor ministro. Ajá, la del señor ministro. Esa película de Cantinflas, yo me acuerdo, señor ministro, es, vaya, ¿cuándo la hizo? ¿Esa película de qué año es? Porque ya es de color, la del señor ministro ya es de color. Como en los sesentas. Bueno, estamos en 2024, hermanas, hermanos. Esa película sigue vigente. La del señor ministro sigue vigente. Héctor Suárez, de como cuando habían sido estos, este, sketches de los noventas. Además, si usted ve lo que el presidente ha puesto de Héctor Suárez, que es este modo de comedia sobre los jueces, ve la película del señor ministro de Cantinflas, es exactamente lo mismo. Y si en el Inter se avienta la ley de Herodes y todo, es exactamente lo mismo. El ministro y yo. O sea, de 1976, la de Cantinflas, del ministro y yo. Y luego Héctor Suárez. Y si en el Inter, insisto, nos ponemos a ver cualquiera de las películas de Damian Alcázar, en donde hablan que si, este, la ley de Herodes, vámonos con esa, la ley de Herodes muy famosa, pues vamos a ver que siguen exactamente los mismos problemas. Donde se involucra a un poder judicial, también a un poder político, y por supuesto, a un, pues este poder, sí, entre el político y el legislativo, entre el político y el judicial, que son corruptos. Así están. No han cambiado. Y si nos, y eso solamente tomando como referencia películas. Solamente tomando como referencia películas. No han cambiado. Escuchate las comedias, los chistes. Exacto. O sea, pero es que esa era una comedia de crítica social. Esa comedia de crítica política, más bien. Crítica política y crítica social. Sí, las dos. No voy a entrar en el terreno de la comedia. Ese será motivo de otro programa. Pero al final, eso son los, las realidades que hoy seguimos viviendo prácticamente sin ningún tipo de modificación. La comedia está metida porque está en la tragedia. Es que es eso. Imagínense, la comedia nace de la tragedia. La comedia nace de la tragedia. Imagínense que la justicia en un país es algo tan trágico como para ser locomedia. El asunto es que obviamente entre que siguen las críticas, entre que siguen los análisis y los posicionamientos, pues formalmente está aprobada la reforma al Poder Judicial. Constitucionalmente, con todas las de la ley, con los congresos, con los votos de mayoría calificada, con todas las de la ley. Y pese a eso, hay quienes intentan tumbarla. Sí. ¿Y por quién empezamos? La primera realidad es que ya los ministros de la Suprema Corte rompieron su paro. Un paro que en realidad nunca tuvo sentido porque ellos no tendrían que haberse ido a paro, entendiendo que ellos no forman parte de este esquema de trabajadores, sino que ellos son los empleadores. Pero bueno, se fueron a paro, dicen ellos, en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial. Si vamos a esa dinámica, no tenía sentido. Tenía sentido desde que ellos hubieran ido a paro porque efectivamente ellos son los que están, sus puestos son los que están en juego, no los de los trabajadores del Poder Judicial, los de ellos. Entonces, ellos ya rompieron el paro, hoy tomaron la decisión. Había quienes decían que hasta el 2 de octubre se iban a ampliar, eran como lo que intentaban mencionar, pero ya los ministros de la Suprema Corte dijeron ya, suficiente, rompieron el paro. Pero quienes no lo rompen son los trabajadores del Poder Judicial. Ellos van a permanecer en el paro hasta que se definan las medidas. Pero no solo eso, sino que van a buscar también irse a otras instancias. Ellos van a seguir en el movimiento, los trabajadores del Poder Judicial, pues van a seguir haciendo el trabajo sucio de los ministros, jueces y magistrados. Porque insisto, esta reforma a ellos no les afecta directamente. Les afecta a los jueces, ministros y magistrados. Incluso da una vía distinta para que ellos puedan llegar más libres a ocupar los cargos. Las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación permanecerán en paro en tanto definen las medidas que adoptarán tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Las líneas de acción que se propusieron es que se continúe con este movimiento por lo menos hasta el primero de octubre, por lo menos. Y aparte, nos informó también la jueza Fuentes que los compañeros de los 32 circuitos ya están levantando su plantón ahí en la Cámara de Senadores. Algunos van a regresar a sus lugares de origen, sobre todo los que vienen de más lejos. Y otro grupo van a regresar, se van a integrar con nosotros acá a la Cámara de Diputados. La vocera de las y los trabajadores, Patricia Aguayo, indicó que se prevé realizar protestas en algunos congresos locales y las vías legales serán presentadas una vez que concluya el proceso en todo el país. Aún falta el pronunciamiento de las legislaturas de los estados. Tengo entendido que ya hay ahorita, creo que cinco estados que ya la aprobaron, pero faltan otros 17 y finalmente hay que esperar a que termine todo el proceso legislativo. ¿Es viable medidas legales? Es viable medidas legales, pero para ello se tiene que terminar el proceso legislativo porque si no culmina y promovemos algún medio de defensa, se puede declarar improcedente porque debe ser en contra de todo el proceso y de la ley ya aprobada por todos. Desde la mañana de este miércoles, personal de los 32 circuitos se concentraron afuera del Senado de la República. La directora nacional de la JUFED, la jueza Juana Fuentes, calificó el proceso de aprobación de la reforma como un golpe de Estado y reiteró que ya existe diálogo con organismos internacionales. Ayer los estudiantes y trabajadores nos recibieron en los recintos de aquí de Reforma y de Chicotengas con gas lacrimógeno. Es una ofensa para la gente, es un peligro para nuestra gente. Tenemos ya delegaciones presentando denuncias contra este golpe de Estado técnico. Ha sido cometido por un gobierno transeccional que se dice democrático, pero que no escucha ni he escuchado nunca. Que se dice de izquierda, pero que busca construir un régimen de excepción. Y a aquellos que nos observan les digo, la justicia en este país no se arrodilla ni se arrodillará ante ningún poder político. Estudiantes anunciaron las medidas legales que buscarán promover. Estamos preparando los estudiantes un amparo contra la reforma y no será un amparo cualquiera. Pues además de sentar precedente en la procedencia del juicio de amparo, será un juicio de amparo que cualquiera pueda interponer. Y de esta manera trabajadores del Poder Judicial de la Federación de los 32 Circuitos iniciaron su movilización con rumbo al ángel de la independencia. Ellos permanecen en resistencia. Ahí no se expresaron su sentir tras la aprobación de la reforma que aseguraron, afectará a todas y todos. Estamos en shock creo que todos, porque si bien se veía venir algo como esto, pues todavía teníamos una esperanza de que iba a haber un poco de congruencia y de patriotismo por parte de los legisladores. Estamos en desconcierto, estamos enojados, estamos frustrados de la manera en la que se llevó a cabo la aprobación de esta reforma, sin escucharnos, sin apertura al diálogo y sobre todo empecinados en dinamitar al Poder Judicial de la Federación. Este jueves darán a conocer los resultados de la consulta a las y los trabajadores sobre si deciden o no mantenerse en las instalaciones del Congreso, entre otras medidas que llevarán a cabo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Ándale pues, o sea, los trabajadores del Poder Judicial están en shock, están sorprendidos, están asustados. ¿Un virote para el susto? ¿Y si los mandamos pan para el susto? ¿No quieren? Un bolillo, un bolillo para el susto. ¿Se te antojó un bolillo? ¿Estás asustado? Pero se recomienda. Es de prevención. Es de prevención, es de prevención. Pues ahí está un bolillo para el susto, no pasa nada, bolillo para el susto, todos felices y contentos, salvo ellos, me queda perfectamente claro. Entonces, lo que es cierto es que ya hubo distintas agrupaciones de abogados, de trabajadores, etcétera, que se están amparando, que están buscando ir hasta las máximas instancias, es decir, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué dicen que es una violación a sus derechos humanos que esta reforma se haya aprobado? Otros dicen que es ilegal, que es inconstitucional. Quieren intentar tumbarla en la Suprema Corte, pero ahora sí no hay manera. Es que, no, es que sí lo están intentando, o sea, la presidenta no tiene manera, pero, o sea, no hay manera. Pero ellos lo van a intentar, o sea, esta es la realidad, lo van a intentar. Es que ya está, a ver, la única herramienta que tenían para tumbarla era si se aprobaba con 85 votos. ¿Por qué? Porque existían tres antecedentes donde la propia Suprema Corte había solicitado que el redondeo fuera a la alza, no a la baja. Pero no se aprobó con 86 votos y una ausencia. Eso quiere decir que se aprobó con la mayoría calificada indudable. Y no solo se aprobó en 17 congresos, que era la regla, es la regla. Se tenía que aprobar en 17 congresos locales. No, 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 se aprobó en más de 17, porque después se le sumó el Estado de México, la Ciudad de México. Y si uno estimó, se le sumó también Sinaloa y Sonora. Entonces, se aprobó en 21, hasta el momento, se aprueba en 21. ¿Qué estábamos esperando que pasara de manera distinta? No tienen argumentos legales, a menos que la Corte intente ir por encima de la Constitución, lo cual sería insólito, porque en este momento la Corte no tiene ningún elemento legal para declarar inconstitucional la reforma. Se discutió no en uno, sino en dos foros. No se aprobó en Fast Track. No, no pasó. Podrían quizás intentar tumbar uno o dos congresos, pero se aprobó en más de 20. Entonces, por mucho que intenten, supongan que intentan tumbar la de Oaxaca, que es la votación más cuestionada, la de Oaxaca, porque la de Oaxaca se dio en la mañanita, literal, así de todavía ni sale el sol, y ahí estaban los diputados y votaron de manera unánime. Todos. Prácticamente la aprobaron en menos de dos horas. Fue en tiempo récord. Podrían intentar la tumbar. Tampoco tienen elementos, pero la podrían intentar tumbar. Y luego, ¿qué otra quieren tumbar? Cuando hubo discusión, se aprobó en... O sea, cuando se aprueban más de 17, hay un margen para que aunque la Suprema Corte intente tumbar algún congreso local, alguna votación a algún congreso local, tienen un margen. No tienen elementos, no tienen herramientas. Si la Corte lo intentara, estaría muy por encima de la Constitución. Y eso, perdón, pero eso ameritaría no solamente un decreto ya presidencial, sino que hasta ameritaría ya esto de juicio político, en donde la mayoría volveríamos a este tema de guerra. Y ahí sí creo que es completamente innecesario. ¿Para qué llegar a esas circunstancias? De batalla, de a ver quién puede más. Cuando hay un mandato popular respaldado por 36 millones de mexicanos de un lado y un grupo de élite respaldado, ¿por qué quieres? Hablemos de los votos de Xochitl Galvez más los de 20 millones de personas. ¿Qué hay de 36 contra 20? Y me estoy yendo, pero, miren, me estoy dando un buen margen. No tienes ese respaldo popular. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que es cierto es que, mientras en los congresos se está discutiendo, se está aprobando, todavía hay algunos que faltan. Y lo que me parece brutalmente indignante, aunque no me sorprende, es lo que hace el Congreso de Chihuahua. Pese a que no hay argumento legal, el Congreso de Chihuahua suspendió la discusión. Es hasta el momento el único Congreso que ha suspendido la discusión. ¿Por qué? Porque dicen que ellos se van a pegar a lo que los jueces han dictado la suspensión. Es decir, el Congreso local de Chihuahua dijo que no va a sesionar hasta que se resuelvan los amparos en contra de la reforma judicial. Es el único Congreso que lo ha hecho. Pese a que ni siquiera los amparos tienen respaldo. Este Congreso, repito, no me sorprende porque es un Congreso que hasta se aventó una charra en contra de los libros de texto y sacaron su propia versión con presupuesto bastante de dudosa procedencia y además que eran fotocopias. Informo a la presidencia que se han manifestado 15 votos a favor, 10 votos en contra, serán abstenciones del contenido de la proposición leída. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acuerdo en todos sus términos. Informo a la presidencia que se han manifestado 15 votos a favor, 10 votos en contra, serán abstenciones del contenido de la proposición leída. Y ahí queda. Básicamente, los legisladores del Congreso de Chihuahua dijeron que ellos se van a esperar a que se resuelvan los amparos. Y bueno, ellos viven en su propio mundo, ¿no? Chihuahua todavía vive en su propio mundo. Perdón a mi gente vaya de Chihuahua. Yo sé que ustedes quieren un gobierno que trabaje y un congreso que trabaje, pero pues con el gobierno que en este momento tienen también como que nos podemos esperar. Y por ende, con los diputados que hoy tienen, pues también como que nos podemos esperar, ¿no? Entonces, ahí los tienen a estos muchachones que hicieron lo que nadie hizo, que fue suspender, suspender las votaciones. ¡Gracias!